Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Latinos en Michigan TV. Les habla Liliana Ospina desde nuestros estudios en la ciudad de Howell para todo el resto de Michigan. Hoy en Latinos en Michigan les vamos a presentar una entrevista exclusiva con el Dr. Eric Bowens de la ciudad de Wyoming en West Michigan, quien nos va a contar por menores de lo que está pasando con el coronavirus aquí en Michigan. Buenas tardes, soy Dr. Eric Bowens, médico familiar en Mercy Health. Gracias a Liliana por invitarme a hacer comentarios sobre el coronavirus. Primero, la primera pregunta es si el coronavirus es igual de contagioso como la influenza. Desafortunadamente el coronavirus es aún igual de contagioso, pero quizás más. Los estudios muestran que cada persona con coronavirus puede infectar a muchas personas. Los síntomas son semejantes a la gripa. Comienza con dolor en el cuerpo, tos, falta de respiración, fiebre y dolor de cabeza. Pero los síntomas pueden infeorarse mucho más hasta el punto de que la persona no puede respirar. Otra pregunta, ¿cuándo debo de visitar a mi médico? Bueno, hoy en día porque es una crisis sobre esta epidemia, es necesario que usted llame a la oficina de su doctor si usted piensa que puede tener una infección seria. Las oficinas no pueden recibir a cualquier persona por la puerta por peligro de contagiar a los demás. Tenemos que decidir antemano dónde usted debe ir, si debe de entrar en un cuarto especial o si debe de ir al hospital. ¿Cuál es la mejor manera de evitar esta infección? La mejor manera de evitarlo es lo que ahora se llama social distancing, o distanciar socialmente, de mantener distancia entre personas. Por eso, las escuelas, los restaurantes, todo se ha cerrado en Michigan. Porque cuando pasamos por las actividades de cada día normales, estamos en contacto física, hablando en frente de otra persona. Y cuando hablamos, las partículas de agua salen de la boca y contagian a las demás personas. La otra manera es lavar las manos. Cuando usted llega a su casa, o después de pasar el baño, o antes de preparar comida, tiene que lavar las manos por 20 segundos con agua tibia y jabón. Otra pregunta es si se debe de ponerse en cuarentena. Si uno sospecha que está comenzando a tener síntomas respiratorios, se debe de guardar cuarentena, de quedarse aislado de otras personas en su casa, hasta que uno ve si es algo importante o es algo leve. Otra pregunta es si las vitaminas y agua pueden ayudar en evitar la enfermedad. No hay ninguna evidencia de que cierta vitamina es efectiva. Por supuesto, se debe de comer lo más saludable que posible. Espero que esta información le ayude a mientras que usted enfrenta el crisis del coronavirus. Y espero que pronto podemos platicar más. Para esta y otras informaciones, no se olvide de darle like en Facebook a Latinos en Michigan TV, suscribirse en YouTube a Latinos en Michigan TV y compartir esta información en sus medios sociales. Gracias y chao.